Chavida, yo creo que se trasladó a no sé a dónde. Chavida, yo creo que se trasladó a no sé a dónde. Chavida, yo creo que se trasladó a no sé a dónde. Chavida, yo creo que se trasladó a no sé a dónde. Chavida, yo creo que se trasladó a no sé a dónde. Chavida, yo creo que sí. No sé a dónde. Chavida, yo creo que sí. 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 Viva. 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 Chavida, yo creo que sí. Chavida, yo creo que sí. Chavida, yo creo que sí, Francesco. Chavida, yo creo que sí. Por eso me equivoco. Venga. Ah, había otro Claro, ¿tú crees que no sabía así nomás? No No existe un momento Del día En que pueda Por parte de ti El mundo Parece distinto Cuando no estás Junto a ti No hay Mi bella melodía En que no surja Karma Ya no hay nada Me consuela Si, si no estás Tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Un día No hay nada Más allá de tus labios Eres de Dios convertido Parte de mi alma Y ya nada me consuela Si no estás, tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Como un día en la distancia Más allá de tus labios Más allá de tus labios Más allá de tus labios